Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. San Basilio nació en el año 330. Durante algunos años vivió la experiencia solitaria del desierto, hasta que fue convocado para ser obispo de Cesarea. En su tarea pastoral se destacó como un gran predicador y se conservan muchas de sus homilías. San Gregorio Nacianceno, amigo de Basilio, también realizó la experiencia de la vida eremítica en el desierto. Se destacó como un gran teólogo. Ambos participaron activamente en el concilio de Constantinopla, año 381. Redactaron una obra de espiritualidad llamada Filocalia y dieron gran impulso a la vida monacal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi corazón. Él es mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este tiempo de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Nos acompaña el Señor en nuestro caminar en este año 2023. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido iluminar a tu iglesia con la vida y la enseñanza de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, concédenos la gracia de conocer humildemente tu verdad y de vivirla fielmente en la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta. La vida eterna, esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esa unción los instruye en todo, y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él como ella les ha enseñado. Sí, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclama al Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron. ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allán en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor se nos presenta desde el Evangelio de San Juan. Es la continuación del prólogo y aquí la problemática es, ¿se acuerdan de esa pregunta? O utata y condomo haya lleva el Mesías. Y aquí aparece Juan. Juan, son dos comunidades realmente, históricamente, hablando en el desarrollo de la vida cristiana o en el desarrollo, vamos a decir, del judaísmo, en la interpretación de lo que Dios había prometido siempre, la venida del Mesías. Juan ciertamente que tiene todas las características del mesianismo que también están esperando los judíos. Pero es interesante estas dos comunidades que después están aquí presentándonos tanto la figura de Juan como la figura de Jesús. Ciertamente que aquí nosotros tenemos estos escritos desde la comunidad cristiana, los seguidores de Jesús. Pero Juan era para ellos un interrogante continuo. Porque también en los otros evangelistas encontramos estas mismas preguntas. Y ahí también, ¿verdad? Tanto en Lucas como le va presentando después de que Jesús hizo varios milagros que son milagros simbólicos, ¿verdad? Así como les mandaba decir. Seis elementos importantes, características de esa presencia del Jesús que ya estaba en medio de ellos. Aquí, él mismo se presenta para decir, yo no soy el Mesías. Aquí es esa misma comunidad que interpreta y sabe que Juan el Bautista es el precursor. Y por eso le preguntan, son enviados, dice, por los sacerdotes y levitas desde Jerusalén. ¿Quién eres tú? Y él dice luego, e insiste, miren que insiste mucho el autor sagrado, que él mismo dice, él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, o subrayande, o cualcande, que en realidad Juan el Bautista no es el Mesías. Y él mismo se autodefine, yo no soy el Mesías. Hey, pon a hoy, yo no soy el Mesías. Entonces, en una comunidad donde hay cierta tensión, donde hay cierta pregunta, inquietud, interrogante, diciendo, ¿quién es el Mesías? Aquí decimos claramente que Juan no es entonces el Mesías. Él se autodenomina aquí simplemente, ¿quién eres tú entonces? Él simplemente responde, ¿qué dices de ti mismo? Yo soy una voz que grita en el desierto. Una voz que grita en el desierto. Esta es una característica que hoy la palabra de Dios también nos está abriendo a nosotros como posibilidad. Estamos en este segundo día del año 2023. Ñamuñe, bueno, segundo día. Estamos en un día lunes, primer lunes del mes. Entonces, desde aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que proyectar nuestra propia vida y decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos como cristianos? ¿Quiénes somos como familia? ¿Quiénes somos como hijos de Dios que hemos recibido la gracia de nuestro propio Salvador con la Navidad? Es una pregunta muy importante para nosotros. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Juan se presenta y dice, yo soy una voz que grita en el desierto. Queridos amigos, ojalá que también nosotros podamos responder de la misma manera a la gente. ¿Qué respuesta le vamos a dar a la gente? ¿Será que nosotros podemos decir también como Juan el Bautista, yo soy esa voz que grita la propuesta de Dios? Preparen en esos lugares desérticos donde no hay Dios, donde nos hemos olvidado de Dios, donde hemos dejado a Dios de lado. Coña de neta, vea, lleva, nos vamos detrás simplemente de cosas materiales, cosas superficiales y por eso caemos en la corrupción. Hacemos cada cosa, ¿verdad? Y después vemos las consecuencias. Porque nosotros pensamos con eso, bueno, que nadie se va a dar cuenta, que todo va a seguir igual, etc. Pero no, no es así, queridos hermanos. Cada puntito que nosotros vamos moviendo hace que la estructura también se mueva, ¿verdad? Si nosotros somos deshonestos, evidentemente que esa deshonestidad hace tambalear nuestra vida de convivencia, de comunidad. Si nosotros robamos, evidentemente que eso hace tambalear también nuestra vida de seguridad, nuestra vida de paz, de tranquilidad. Porque tenemos que comenzar a pensar de otra manera. Y allá pongan laña de muralla, acuera de 8 metros, laña de muralla de alambres, a eléctricos, a cámaras, etc. Y así sucesivamente, ¿verdad, queridos hermanos? Y esto no puede ser, ¿verdad? Entonces la pregunta, la pregunta que aquí el Señor hoy nos hace es también la misma, ¿verdad? Nosotros te preguntamos, ¿quién eres tú? Y ojalá que cada uno de nosotros pueda decir, yo soy un cristiano que vive aquí en este país, en esta familia, en esta parroquia, en esta capilla, que clama, que grita y que dice, en el desierto, en el sentido, en ese lugar árido, en ese lugar en que tal vez hemos olvidado a Dios. 2023 tiene que ser entonces un año bien fructífero, porque dejamos que la palabra y la fuerza de Dios nos transforme a todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones al Señor. A cada intención respondemos por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que enseñe a los fieles a percibir la tarea profética que tienen ante el mundo desde el bautismo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la buena noticia y sientan en sus corazones la fuerza del amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que recurran a la oración y en la iglesia, en los momentos de necesidades espirituales, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu del Mesías nos consagre en la misión de anunciar la salvación en Jesucristo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de tu pueblo para que los dones ofrecidos a ti en honor de los santos Basilio y Gregorio sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, «Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Jesús nace en un portal llene la tierra la paz del Señor llene las almas la gracia de Dios porque nació el Redentor porque nació el Redentor noche de paz noche de amor oración final te pedimos Dios Todopoderoso que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de los santos Basilio y Gregorio para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que nos señalaron por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra Madre a la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Santa Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe a veces cuando me pongo a rezar en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimientos me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe y fortaleció mi fe y fortaleció mi fe y fortaleció mi fe María de Nazaret Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.